Y es el drama que viven muchos hospitales del país y del gran Buenos Aires, en un lugar donde se concentra la mayoría de la población, ¿cómo puede ser que no se pueda dar respuesta en salud? Efectivamente, es el hospital del Niño de San Justo. Ya habíamos estado, ustedes recuerdan hace semanas, quisimos volver, porque el tema sigue y ahí está Gustavo Tubio. Ahora, Gustavo, bella noche, te vemos y te escuchamos. Nelson Domi, es desesperante la situación. Esto no es un conflicto gremial, aquí no hay médicos, no están atendiendo a los médicos porque hay alguna causa gremial. Aquí no hay médicos. Estamos hablando de una crisis social, no gremial. Fíjense ustedes, en este momento el hospital de niños más importante, el único hospital, Nelson, de La Matanza, el hospital cabecera en tema pediatría. No hay médicos. Usted lo sabe muy bien, Nelson, para que una guardia de 24 horas funcione, necesita por lo menos 7 médicos y personal de enfermería. No hay ninguno. Renunciaron todos, se fueron. ¿Por qué renuncian? ¿Por qué se van? Por los bajos sueldos, Nelson. Esto no pasó nunca en la historia. En la historia reciente de la Argentina no pasó nunca. Hemos cubierto infinidad de paros gremiales, pero nunca esta situación. Fíjense este cartel que dice todo. Guardia sin médico. No hay médicos. Viene gente de todos lados a atenderse aquí. Hoy hemos, y lo van a escuchar aquí, el testimonio desesperado de mucha gente que viene con su bebé, con su beba, con fiebre, le duele la cabeza, tiene quizás un problema de apendicitis. Y no hay nadie que los atienda. Es desesperante. Las enfermeras, me encontré, van a escuchar ahora el testimonio en el informe que hicimos. Una enfermera, Gabriela, me dice, tengo 37 años. Estamos nosotras las enfermeras atendiendo a los chicos cuando llegan. Pero nuestros conocimientos, Nelson, explíquelo usted mejor. El conocimiento de una enfermera puede ser vasto, pero llega a un límite. No puede enfrentar semejante situación. Las enfermeras están atendiendo a los chicos porque no hay médicos. No hay personal. Es realmente increíble. Mire, ahí estoy viendo que estás llegando... Historias así se repiten permanentemente. A ver, estás llegando con tu beba. Sí. Buenas noches. ¿Estás llegando con tu beba? ¿Te encontrás la guardia cerrada? No, no hay médica. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Me hiciste una impotencia porque no puedo hacer nada. ¿De dónde estás viniendo? Yo estoy viniendo de Casanova. ¿Tardaste cuánto tiempo? Casi una hora para llegar. ¿Una hora de viaje? Sí. ¿Qué tiene la nena? Tras manos, sí. Es lejos. ¿Qué tiene la nena? La nena lo llevó a la Lestrini y le hicieron el PAP. Cada 20 minutos una seriada, como tienen que hacerle. Lo aspiraron y me dijeron, bueno, anda a tu casa y hacer el PAP el primer día cada tres horas. La indicación médica. La sigo al pie de la letra y el miércoles volví de vuelta al Balestrini porque no se compone. Y el jueves la volví a llegar porque no había subido fiebre hasta ahí. Después volví a subir fiebre, no busqué y hoy la veo peor. O sea, que lo que me dicen en Balestrini no me sirve. Pero es el único hospital que no encuentro otro. Y la trajiste aquí por la complejidad. Porque se supone que acá es mejor porque me la van a atender mejor porque no vamos a quedar más tranquila tanto el papá como yo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a tener que ir a Balestrini de vuelta pero a que me la atiendan como corresponde. Porque no puede ser que la nena le hagan el PAP y es momentáneo como te comentaba recién. Y vuelvo a mi casa y yo tengo tres criaturas más. O sea, uno se organiza un montón de cosas y mira cómo está la nena. Es claro que esta nena no la están atendiendo bien. Nosotros ahora vamos a ir al Balestrini y te llevamos en el auto nuestro. Esperá un segundo. Nelson, la imagen que quiero de nuevo... Es dramático, sinceramente Nelson, es dramático. A ver, quiero que escuchen los testimonios que fuimos recogiendo durante toda la tarde cuando llegaba la gente aquí y se encontraba que a su criatura no se la podían atender. Pocas cosas más desesperantes. Uno es padre y entiende, porque todos hemos vivido en algún momento, tener que llevar a los chicos al hospital. Y uno llega al hospital, lo mínimo que espera es que te la atienda un médico. Bueno, acá no te lo atienden. Y en otras clínicas, en otros sanatorios estatales, provinciales, municipales, también está ocurriendo lo mismo. No te atienden a los chicos porque no hay médicos. Porque los médicos ganan tan poco que renuncian, se van y no hay personal. Escuchen todos los testimonios que estuvimos recogiendo durante este día. Los vemos. ¿No podés creer esta situación? No, la verdad que no. No lo puedo creer. Es una vergüenza que no tengamos médico en un hospital de niños. Mi nieto hace una semana que está con fiebre. Y acá no hay médico. Venía a la guardia y no hay. No, no hay. Y la verdad es que sí. Es un bajón porque yo no tengo fiebre y ahora no tengo que ir a buscar otro lado. Están recorriendo, recorriendo. Sí, recorriendo, sí. ¿A dónde van a ir ahora? Y ahora no sé. A un carro. ¿Qué tiene el nene? Y tiene los bronquios y está retomado con fiebre. Y hay veces que lo tengo que traerlo acá porque es lo más cercano que tengo y ahora me encuentro con esto. ¿Qué desesperación llegar al hospital y que no te atienda nadie? Es una porquería al hospital. Yo no sé para qué ponen de niños y no va a haber nadie acá que te atienda. ¿Desde dónde venís? Entonces venimos de Olimpo. ¿Llegaron acá? Pagamos 1.500 y pico y no hay nadie. ¿De remis? Sí. La nena enferma. Ahora tengo que ir a buscar otro remis e ir a otro hospital que también debe estar como relleno. ¿Gastaste 1.500? 1.500 ahora tengo que gastar de vuelta para ir a otra casa de nosotros. 1.500. Y ahora cuando llegues a algún lugar colapsado. Sí, seguro. No sé, es una vergüenza, la verdad. Un hospital que está en una zona vital, o sea, acá viene muchísima gente. Muchísima. Lo que era la semana pasada antes que cierren esto, vos no sabés lo que era todo de niños. Chicos con fiebre, chicos con distintos síntomas. Es una vergüenza que no haya médico en un hospital de niños. Es una vergüenza que un hospital de niños tenga que estar así. Las urgencias de criaturas que yo vivo acá, cuatro, cinco cuadras. No tenemos nada, hijo, acá. ¿Cuándo hemos vivido esto? Nunca, nunca. ¿Y por qué está pasando esto ahora? Qué desesperante llegar con las criaturas y que no te atiendan. Y que ya me ha pasado con chicos prácticamente ahí del barrio, hijo. Acá viene mucha gente, muchos chicos vienen acá. Tengo mi nieta que está capacitada. Cada vez que vos venís acá esto está lleno. Lleno de gente con los chicos chiquitos, con fiebre, con todo. No puede ser que el hospital esté cerrado. ¿Vos sos enfermera de este hospital? Sí, sí, hace 37 años que soy enfermera y lo que estamos viviendo es una tristeza. Es una tristeza no haber médicos de guardia, que solamente le están en enfermería sola. Hasta cierto punto, legalmente, nosotros podemos actuar ante una emergencia. Pero hay cosas que realmente requieren de un médico profesional para poder asistir y sacar a la emergencia. Contame, ¿cuántos años tenés de trabajo? De trabajo 37 años, tengo los 19 años acá del hospital. ¿Alguna vez te pasó de que no haya médicos y tenés que atender vos? No, es la primera vez. Es la primera vez en tu carrera. También están reduciendo enfermería también. Enfermería también, porque ustedes también ganan mal. Yo porque ya tengo falta muchos años y me voy a tantos años para jubilarme. Pero hay otros chicos que se van. Yo amo a los chicos, van a los crónicos. Y yo doy a cualquier hora, no me importa. Ni a la hora que salgo, no me importa. Pero uno tiene que... Damos, porque los llevamos adentro. Bueno, es dramática la situación. No hace falta agregar ninguna palabra. Los testimonios hablan por sí solos. Gustavo, vas a acompañar a esta señora, a esta mamá, con su bebé, beba, al hospital Balestrini, ¿no es cierto? Sí, porque nuestra idea era esa, era mostrarles, ponernos en la piel de esta gente justamente, cuánto tardan de aquí, y en este caso en auto. La gente viene en colectivo, no hay colectivos hasta ahora, muy pocos están pasando. Por eso le dijimos a Sabrina, vamos Jorge, aquí la tenemos ya en el auto. Y vamos a ir al hospital Balestrini, que es el hospital más cercano. Van a ver ustedes cuando lleguemos, que está lleno de pacientes, por supuesto. Está totalmente colapsado, posadas también. Y vamos a ir mostrándoles cuánto tiempo tardamos. Insisto, en auto vamos a ser mucho más rápido, quizás unos 15 minutos aproximadamente. Pero si vas en colectivo, muchísimo más. Me voy a poner el cinturón. Perfecto. Porque arrancó esto. Vamos a volver y vamos a mantenerte ahí en un recuadro, Gustavo, para ir contando y viviendo la experiencia junto a ustedes. Tiempos que tiene que tener la gente para ir de un hospital al otro. Y tiempos de espera de atención. Y volver para esta mujer, que ya fue tres veces a Balestrini y la nena no mejora. En un rato estamos con vos, Gustavo. Perfecto, perfecto, dale. Vale, dale. Vale.